Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Está tan pero tan embarullado el espectro político argentino que aquí encontramos un test. Bienvenido a testpolitico.com. Quiero saber qué soy yo. Si soy radical, si soy peronista, si soy fascista, si soy democrático, si soy apolítico. Vamos a ver qué encontramos acá. Y sí, a veces uno tiene que hacer así. La gente hace así cuando vota y dice, bueno, más o menos este no es tan estúpido como el otro. Vamos a ver qué pasa con la primera. Comienzo. Algunos individuos y medios de comunicación difunden con facilidad opiniones equivocadas con objetivos cuestionables. Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas cuyo objetivo sea manipular y o influir en los demás. Debe prohibirse la realización de apologías de ideologías extremas. Y la tercera opción no debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso. Como yo no soy estúpido al respecto, opto por la primera. Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas cuyo objetivo sea manipular y o influir en los demás. Es como si me dijeran, bueno, mira, ¿vos prohibirías que te peguen un tiro? Yo sí lo prohíbo. ¿Qué querés que te diga, flaco? Así que voto por esta. Pregunta 2. Religión. La Iglesia realiza ciertas labores de carácter social. Por ello, el Estado debe contribuir a la financiación de la Iglesia y tener en cuenta sus valores a la hora legislar. 2. El Estado debe ser aconfesional, aunque puede contribuir a la financiación de la Iglesia para sostener su labor social en colegios concertados, centros de asistencia, etc. La Iglesia debe autofinanciarse y estar en igualdad de condiciones con Plain Parenthood, con Soros. No, yo opto por esta. Yo nací en una patria católica y acá pongo que el Estado es el que debe financiar la religión. La defensa del país corresponde a quienes prestan servicio militar en los ejércitos. El servicio militar debe ser obligatorio como forma de construir el bien común y a la formación de los jóvenes. La segunda es, el servicio militar debe ser voluntario. Es el mejor modo de tener un ejército profesional y preparado para defender nuestros intereses y compromisos con el... El servicio militar debería ser voluntario en caso de existir ejército. O sea, esto se directamente propone que salga el ejército. Por supuesto que el servicio militar tiene que ser obligatorio. Así los chicos que están mamándose en la esquina, chupando cerveza como locos, tendrían que estar ocupados en una cosa mucho mejor, que es cuidar la frontera de la patria. Así que a esto le encaja un pulgar arriba. Pregunta 4sexo. Las relaciones sexuales entre adultos que consienten son un asunto de la esfera privada de las personas. Sin embargo, esto es mentira. Esto no es así. Las personas, digamos, no es de la esfera privada personal. Muchachos, yo no sé en otros países, pero en Argentina está penada, penado el adulterio. Atenti. Es causal de divorcio. Ah, que vos me decís que no. ¿Qué? ¿En serio? Vení, vení para acá. A ver, explícalo. Dale, explícalo. Me parece que en el nuevo código ya no está... Ah, me parece que no es lo mismo. Bueno, deberían prohibirlo, como decía aquel personaje de Henry Miller. Dice, las relaciones sexuales deberían... Sin embargo, ah, conductas como la homosexualidad, la poligamia o la prostitución deben prohibirse o estar fuertemente controladas. La prostitución debe prohibirse o estar fuertemente controlada. Las leyes no deben entrometerse en las relaciones sexuales entre adultos que consientan en ningún caso. Bueno, esto justamente, si opto por la tercera, que yo sé que mis amigos liberales, demócratas, etcétera, van a optar por esa, y es el fin de la sociedad, directamente. Dejar librado al ser humano, que tiene más cerdos que de persona, dejarlo librado a la que se le encante. Yo estoy por esta. Ahí está. Porque en una situación actual, universalista, internacionalista, sabemos que conductas desviadas son fomentadas por los grandes centros de poder para disolver a los estados nacionales. Así que ahí le encaje. Las drogas suponen un drama para muchas familias. El Estado debería combatir el tráfico de drogas con más medios y de un modo más eficaz. La segunda. El uso de alguna de las drogas prohibidas actualmente debería ser legal, aunque debería controlarse su distribución. ¿Tan loco? ¿Quién puede proponer semejante cosa? Deberían legalizar las drogas, penalizando sus usos y liberizando drogas. Así tenés un país de suicidas, ¿no es cierto? Eso es lo que querés. Tomá, yo te encajo una acá. El Estado debería combatir el tráfico de drogas con más medios y de un modo más eficaz. Listo. Pregunta 6. Apareció una gorra de la metropolitana. Seguridad. La toma de medidas preventivas puede suponer una mejora de la seguridad adecuada. Sin embargo, en muchos casos estas chocan con algunos derechos individuales. ¿Pero quién hizo este test? ¿Me querés decir? Es un enemigo de la patria. Quiero decir, yo quiero que contesten todos la última. La última es la peor de todas. Siempre es la última hasta ahora, ¿no? Si la hubieran mezclado un poco, sería un poco más serio. En muchos casos estas chocan con algunos derechos individuales, como el derecho a la intimidad. ¡Guau! La seguridad de todos. Si yo tengo derecho a la intimidad, me quiero violar a una pendejita de 12 años. ¿Vos qué opinás? No, no me tires con nada, por favor. Es mentira. No quiero hacer nada. Pero es mi intimidad. Es mi derecho. ¿O no? La seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Las fuerzas de seguridad del Estado no deben ver su función entorpecida porque un posible criminal se ampare en sus derechos individuales. Pero, ¿cómo puede haber alguien que no vote por esta? Digo yo. Porque lo que me están describiendo abajo, Nomi, son la situación que tenemos hoy día. Y si la situación que tenemos hoy día es una poronga, yo voy a votar siempre la de arriba de todos, no la del medio ni la segunda. ¡O no! ¡O no! Digo yo. La seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Bueno, esta ya la vi. Las leyes del Poder Judicial deben establecer en qué casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad. Espere, señor Chorro. Espere que me fijo a ver si ahora me conviene defenderme o no. A ver qué dice la ley. A ver qué dicen los estatutos. Y la otra, la tercera. El Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por motivo de seguridad. Así que, si yo veo, si voto por esta, veo un chorro, un tipo con una pinta de chorro de la gran puta, por la calle, ¿no es cierto? Lo veo y le veo a un policía. Mirá, ojo con este. Porque yo ya me da la impresión. Ya tengo 60 años, flaco. Y el tipo me dice, y no puedo hacer nada. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a pedir documento. Si la gente ni tiene documento. Así que, bueno, muchachos, la seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Pim, acá estamos. Y después, el que me venga a decir fascista, se las verá conmigo. Ahí está. Discriminación. En ciertas instituciones, grupos o profesiones, existe disparidad entre el número de hombres y mujeres o entre distintas razas o grupos sociales. La 1. Las cuotas obligatorias son el mejor instrumento para remediar las situaciones de discriminación histórica. ¿Qué es eso de las cuotas obligatorias? ¿El qué? Los cupos. Que dice, son el mejor instrumento para remediar las situaciones de discriminación histórica. Que las minas... Ah, no. Esta me parece que pusieron al principio... No, no, no. Miren. Thatcher habrá sido una hija de mil putas. Pero, ¿saben qué? Era una estadista. Eso no se lo vamos a poder negar. Solita llegó donde llegó. No presionó de ningún cupo, ninguna poronga de esas. Las ayudas para la integración o los beneficios fiscales a los grupos menos representados son el mejor instrumento para paliar la discriminación. Y la tercera. Cualquier tipo de imposición o beneficio basado en criterio de sexo, razo o grupo social viola el principio de igualdad ante la ley y no debe ser impuesto por el Estado. Bueno, en eso estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo voy a hacer semejante cosa? Ahí está. Es realmente una inmoralidad y discriminar a la gente por su sexo. ¿Es eso lo que hago? Y bueno, eso no puede ser. Inmigración. Las fronteras se utilizan para controlar la inmigración. Hay que limitar decididamente la entrada de nuevos inmigrantes y expulsar a aquellos que no se integren. El Estado debe regular la inmigrantes y no debe haber diferencia de derechos en función del lugar de nacimiento o nacionalidad. No. Esto, hoy en día, como están las cosas, hay que limitar decididamente la entrada de nuevos inmigrantes y expulsar a aquellos que no se integren. El PSR lo que va a hacer va a agarrar a todos los chorros de otros países y los va directamente a expatriar. Directamente los va a repatriar, mejor dicho. Pregunta 9. Nación. El Estado moderno sería aparejado al concepto de una nación. El Estado debe promover el sentimiento patriótico y defender la identidad nacional, cultura e idioma que le son propios. ¿Y pero quién le puede caber en la cabeza que esto no debe ser así? Digo yo. ¿Qué quiere ser una sucursal de Estados Unidos? Una estrellita más en la bandera norteamericana. Estamos todos locos, digo yo. El Estado debe proteger y o promover la cultura y el idioma que son propios de su nación. Sí, proteger, promover, respetar, esas cosas. Así como la están protegiendo y promoviendo ahora, no. El Estado no debe intervenir en cuestiones tan personales como la identidad, la cultura. Cada ciudad debe tener la libertad de usar el idioma. Anda a la puta que te parió. Anda a cagar. El Estado debe promover y listo el pobre. Una de las mayores amenazas para la civilización es el deterioro del medio ambiente. ¿Quién dijo esto? Aparte, flaco, ¿sabes? Mirá, hay libros que hablan sobre el verso de la ecología. Por ejemplo, la puta, ese agujero de ozono, si fuese cierto, ya estaríamos achicharrados como ratas. Una de las mayores amenazas para la civilización es el deterioro del medio ambiente. Las leyes deben obligar a contaminar menos imponiendo estrictas limitaciones de contaminantes. Pero, por supuesto, si una empresa me viene a contaminar el agua, por supuesto que lo tengo que hacer. Hay que promover las energías limpias mediante incentivos, aquellos que contaminan menos, y cargas a los que contaminan más. Bueno, más o menos esto dentro de la arma. Y después dice que se contaminara menos si se estableciesen responsabilidades claras y derechos de propiedad bien definidos con respecto a la verdad. ¿Sabes, flaco, que eso ya está? Y no lo respetan estos hijos de puta. Las leyes deben obligar a contaminar menos. Directamente deben obligar a no contaminar nada. No, no menos. Estamos todos locos. Ahí está. Globalización. La importación de bienes del extranjero puede ser limitada por el Estado, mediante diversos instrumentos como los aranceles aduaneros, las prohibiciones o ciertas regulaciones. El Estado debe limitar la entrada de productos de otros países para favorecer a los productores nacionales. La otra. El Estado debe limitar la entrada de productos del tercer mundo, ya que se producen con mano de obra barata. El Estado no debe limitar el comercio internacional. Este debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse. Claro, claro, exactamente. Así que si acá un comerciante está fabricando un peine por 20 mangos y resulta que viene un peine chino por 3 pesos, yo voy a comprar el peine chino. Una vez me compré una brocha para afeitarme china. ¿Sabés lo que me pasó? Empecé a mojarla. Así se me salió en todos los pelos. No los de la barba, ¿eh? Los pelos de la brocha. Es increíble. Así que yo te encajo acá. El Estado debe limitar. La otra cosa, Maripuz. Impuestos. Los impuestos son necesarios para sufragar los gastos del Estado. Los ricos deberían pagar más impuestos para aumentar las prestaciones y servicios del Estado. Los impuestos no deberían subir. Deben ser los justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. Los impuestos deberían reducirse, aunque para ellos haya que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. Bueno, yo digo una cosa. Yo sé que, como estoy poniendo prácticamente todas las preguntas en el de arriba de todo, voy a salir que soy, no sé, directamente una mezcla de Hitler, Irojito, Mussolini, José Antonio, Rapao, León de Grel. Pero yo digo una cosa. ¿En qué cabeza cabe que no tengamos que poner los ricos deberían pagar más impuestos para aumentar las prestaciones y servicios del Estado? ¿Me querés decir? Honestamente. Y yo que soy millonario lo digo, ¿eh? Ahí está. Las pensiones. Las pensiones para la jubilación garantizan el bienestar cuando se llegue a la tercera edad. Ah, uno. Las pensiones de jubilación deberán ser gestionadas por el Estado con un sistema público de contribuciones obligatorias, seguridad social. Las pensiones de jubilación deben estar garantizadas por el Estado con algún tipo de modelo mixto que pueda conjugar un sistema público y planes privados, claro. Las pensiones de jubilación son un asunto de ahorro y planificación individual. El Estado no debe ser contribuciones obligatorias a un sistema público, claro. ¿Sabés si yo voto por esta? Estoy condenando a los ancianos y yo dentro de muy pocos días voy a ser un anciano, como todos los otros ancianitos, ¿no es cierto, Romy? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está diciendo que voy a ser un anciano? Re-anciano. Ah, gracias. Muchas gracias. Bueno. Haber un abogado de la derecha... ¿Eso es más anciana que vos? Sí, en realidad sí eso. Pero bueno, no lo parece realmente. Muchachos, yo meto esta. Las pensiones de jubilación deben ser gestionadas por el Estado. Pará, por favor. Tiene que ser así y con cabeza. Eso sí. ¿Quién nos va a decir esto? Solidaridad. Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad. Otra, otra que... Mirá, tienen a la cabeza van todas las respuestas sensatas, las ponen a la cabeza. Para después decirte, usted es un fascista. ¿Vio? Los otros son democráticos. Pelotudos son si no votan esto. Otra que es democráticos. Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad del resto de la sociedad. El Estado debe encargarse de eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza. ¿Y quién si no? ¿Quién? Los boyscouts. Los bomberos. Ya estoy por eso. A ver qué me dicen las otras. El Estado debe gestionar la ayuda y asistencia de cuadros necesitados, independientemente de que las instituciones privadas de calidad puedan complementarla voluntariamente. Esto parece la de arriba también. Las instituciones privadas de calidad deben ser... Ah, hay, mirá vos, errores de puntuación, ¿no? Las instituciones privadas de calidad. O sea, yo soy un privado de calidad, ¿no? Las instituciones privadas de calidad deben ser las principales canalizadoras de la solidaridad de la sociedad. Flaco, te voy a decir una cosa, mirá. Esto no tiene que ser así. Pero si Cáritas llega a cerrarse, ¿sabés que asiste al 70% de los pobres del país? ¿Sabés el quilombo social que tenemos? Y Cáritas, esa iglesia a la que vos seguramente democrático y liberal tanto aborrecés, ¿sabés si llega a cerrarse el quilombo social que tenemos? Así que yo le pido al Estado que haga eso, flaco. Pará, pará un cachito. Tac, otra más. Algunas proyecciones requieren una cierta cualificación para ejercerlas. Los sectores proyecciones tienen que estar regulados por las leyes. ¿Y quién dice cómo? Pero por favor, el ejercicio de las proyecciones cualificadas debe requerir las oportunas licencias y permisos otorgadas en cada caso por el órgano competente del Estado. Segunda, los sectores... Miren, hasta ahora, hasta ahora, yo creo que si podemos meter todas las primeras opciones en una lista, tenemos un programa de gobierno sensacional, muchachos. El PCR sería una cosa así. Los sectores, bueno, la segunda, los sectores profesionales deben estar regulados por organismos independientes, como los colegios profesionales. Los profesionales cualificados deben colegiarse en ellos, ya que su supervisión garantiza... Y qué nos controla los sectores profesionales, ¿eh? ¿Quién nos controla si fuese así? Tres, las licencias, permisos y colegios... Este es José Liberalito, ¿no? Las licencias, permisos y colegios profesionales son trabas innecesarias, ¿eh? El ejercicio de cualquier profesión es ser libre para cualquier persona cualificada. Incluso para un ginecólogo abortista, ¿eh? Así que tómatela otra vez. Acá tenés, páfate. Esto tiene que regularse. Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. Uno. Los sindicatos son esenciales para proteger los derechos de los trabajadores. El Estado debe probarles financiación y atribuirles funciones especiales a la legislación laboral. Y qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería que fuese así. Sí, los sindicatos como representantes de los trabajadores deben contar con ciertas funciones especiales en la legislación laboral, pero no deben ser financiados por el Estado. Los sindicatos deben regirse... ¿Saben qué? Que si un Estado que ande bien financia de alguna manera a los sindicatos, tenemos laburo para todos. Esa es la realidad de la cuestión. Pero a estos gordos sindicalistas corruptos, ni en pedo. Ni en pedo. Pero si esto es lo que debería ser en una sociedad normal. Bueno, y después la última dice, los sindicatos deben regirse por las normas aplicables a cualquier otra asociación. Y no recibir financiación pública o tenerse de funciones especiales. ¿Cuál sería? ¿Qué asociación vendría a regirse un sindicato? Por favor. Ahí está. Lo que pasa... Vos vete una cosa, ¿no? Son tan ridículas las respuestas, pero es lo que estamos viviendo prácticamente. Te puedo decir, ¿de dónde van a sacar tela para poder financiar un sindicato o alguna institución? ¿En qué sentido sería la institución de Amadecasa financiando a los colgadores de cuadros con clavos y martillos? ¿Qué es eso? Es un mamarracho. O sea, al tener que ponerte opciones liberales y democráticas, porque la de arriba no la va a votar nadie, eso seguro. Algún loco de mierda como yo y algún camarada que ande por ahí, ¿no? ¿No? Seguro. Pero entonces, ¿qué pasa? Tienen que inventar otras respuestas, porque si no, no les da, no les cierra. La cobertura médica es una necesidad eventual para todas las personas. El Estado debe gestionar centros médicos de carácter público y financiarlos mediante contribuciones a un seguro médico público de carácter obligatorio. Seguridad social. Bueno, ¿quién? Pero, ¿cómo no? Un Estado debe velar por la gente, no por los bancos. La otra. El Estado debe garantizar el acceso universal a la sanidad mediante centro de algún tipo de financiación pública, sean gestionados o no por el Estado. Y el tercero. Gestionar centros médicos no debe ser una función del Estado. Los centros médicos deben ser privados. Y los ciudadanos ser libres de contarles de los médicos, ¿qué prefieran? Aunque te rompan el culo con la cota, flaco. Aunque no lo suces nunca. Aun cuando lo suces, te digan, ah, no, eso es estética. No le voy a hacer una... No está dentro de los planes. Tómatela. El Estado y otra cosa mariposa. Ay, ay, ay. Y ya me estoy estufando con estas preguntas. Realmente, el Banco Central y el sistema bancario formado por los bancos comerciales son los que ponen en circulación el dinero de curso legal. Tanto el Banco Central como los bancos comerciales deben ser públicos y atender a las necesidades sociales. El Banco Central tiene una función esencial regulando la economía, por lo que debe ser independiente y supervisar a los bancos comerciales. Claro, como en los Estados Unidos, ¿no? Ahí tenés. Donde la banca es privada. Los bancos son privados. No son del Estado. ¿Sabías, no, Miquel, la guita en dólares? Esto lo explica perfectamente a Diana Salvucci. La guita, los dólares, la maquinita, es un ente privado que la saca, ¿eh? Ojo. Así que esto es lo que proponen ellos. Y el Banco Central debería reducir sus competencias y los bancos comerciales ser todos de carácter privado. Va, claro, exactamente. Así no pierden nunca. Nunca van a perder ellos. Tomá. Listo. Arriba de todo. Grandes superficies. Las grandes superficies tienen ciertas ventajas competitivas frente al pequeño comercio tradicional. Algunas grandes superficies tienen práctica de competencia abusiva. Deberían imponerse las condiciones más restrictivas de funcionamiento o cerrarse. Esa es la una. ¿Ven que son todas respuestas lógicas que uno tiene que dar? ¿Cómo es posible que vos tengas un mega edificio para que lo usen dos o tres tipos? ¿Me querés decir? La segunda. ¿Se deben corregir algunas ventajas competitivas de las grandes superficies regulando ciertas materias como sus horarios y de apertura o el descuento máximo que pueden aplicar? Bueno, indudablemente que esto te va a llevar a la trampa. Tenés que obligarlo. Directamente imponer condiciones. A ver el tarado de la tercera que dice Las grandes superficies son empresas como cualquier otra. Tienen derecho a competir libremente en el mercado sin restricciones en sus horarios o precios. Y así te rompen bien el culo. Otra vez. Otra vez. Mira, hoy estamos bien, pero bien analistas. En el sentido anal de la palabra. Ahí va. Y la última pregunta 20. ¿Los contratos laborales vinculan a empresarios y trabajadores en sus obligaciones? Bueno, la primera es que la legislación sobre contratos laborales debería restringir más el despido, así como limitar más el empleo precario y garantizar una mayor protección al trabajador. ¿Quién puede votar porque no? Digo yo. La legislación sobre... Aunque lo que pasa es que un macrista votaría la del medio y la de abajo. Ese es el problema de la Argentina. Que la gente que vota esta, todavía no hay ley, y esta otra, pero ya veo que van A, B y C siempre, ¿no? Esa es la gente que nos está gobernando, gobernando entre comillas, de luego. La legislación sobre contratos laborales debe siempre mantener una protección especial al trabajador, protegiéndolo frente al despido del empleo precario. ¿Y en qué se diferencia la otra? Y sí, debe restringir, limitar el empleo precario, garantizar una mayor protección al trabajador. Esta es medio un blandengue el de medio, ¿no? Los contratos laborales deben gozar de más libertad de cláusulas entre las partes. La legislación debería interferir menos en materias puramente contractuales como sudoración o causa de rescisión. Bueno, está bien, vamos a hacer así. Mirá, agarramos a los abogados de una empresa y los ponemos a discutir con gente que no tiene el secundario. ¿Quién va a ganar, no? Mira, ¿vos qué te parece? Honestamente. ¿Y si eso entonces no lo regula el Estado, quién carajo lo va a regular? Bueno, ahí va, chao, listo. Restringir el despido y cuidar a la gente. Si desea cambiar alguna de sus respuestas, haga clic sobre el título y proceda a seleccionar otra opción. Una vez que esté seguro de su respuesta, volve a esta sección y pulse enviar test. Yo estoy muy seguro de lo que respondí, envío test. El miércoles que viene me van a mandar una carta a mi casa. Ah, no, miren, ya, lo hicieron ahora. Mirá que bien. Su ideología es totalitario. Acá está, mirá. Ahí está. Los totalitarios creen que el Estado debe regir sobre todo, son casi todas las cuestiones, anteponiéndose siempre el bien común al individual. Sí, me ayudás, vení, vení conmigo, vení, vení, vení. Ya que estamos, así que somos totalitarios. Sí, señor, es así. Y muy, vos decís por el bien común, con el individual. ¿Qué sos, flaco? Ahora no es mí, vos tomáterá, mirá. Los mandamos a la puta. A ver, ¿dónde dice lo que dice? Y acá lo dice, mirá, su ideología es. Totalitaria. Recién me entero. Creen que el Estado debe regir sobre todas o casi todas las cuestiones, anteponiendo siempre el bien común al individual. No, miren, nos sacamos un 10. Venga, para acá. Chao, muchachos, las sigamos con todo esto que es canal taller de corte y corrección. El día que me dicen, a ver, te apito acá. Su porcentaje en libertad personal no es por ciento. ¿Dónde carajo está igual? No importa, lo importante es el diagnóstico. Realmente creo que soy un buen totalitario. Hasta pronto, amigo, muchas gracias. Puedo arriba para Marcelo y Barco. Y sigan optando siempre por la lógica. Aunque la gilada les diga que son totalitarios. Porque es la pura, la pura realidad de la cuestión. Chao, gente, me las tomo.